Sí, felizmente hay muchas propuestas, más de las esperadas. Es una temporada que teníamos muchas expectativas, pero lo veíamos con cierto recelo. Y nos ha desbordado. La gente, después de la pandemia, a pesar de que continúa de alguna forma, está ávida de actividades culturales y se está volcando masivamente. Hay mucha oferta, mucha oferta de los particulares, que la Intendencia trata de acompasar, de acompañar. Hay actividades en todos los lugares públicos y en algunos de los municipios, sobre todo los costeros, y la Intendencia contribuye y auspicia mucho de ellos. Nosotros especialmente tenemos todas las salas de exposiciones a full. Estamos terminando en estos días con la exposición homenaje por los 100 años de Carlos Pais Vilaró. Se va para Montevideo, después se va para Buenos Aires. Es una muestra que comprende todos los períodos de la vida del artista, que es muy buena. Está en la Casa de la Cultura, vale la pena que la visiten antes de que se vaya. Estamos con las presentaciones de libros en la azotea de Aedo, en el Museo Mazzoni. También hemos incorporado el circuito del Cuartel de Dragones, que si bien está en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, nos permiten usarlo porque a veces no nos dan los lugares. Y también el tema de teatro. Todos los sábados en la azotea de Aedo se dan funciones de teatro gratuitas a partir de las 20 horas en el anfiteatro de la azotea. Solamente hay que ir y participar. También los días jueves, con los clásicos conciertos a la puesta del sol en la azotea de Aedo, con las más diversas músicas. Ayer hubo un tango, salió muy bueno, hemos tenido jazz, ha estado la orquesta departamental. En fin, tratamos de cubrir todos los aspectos que podemos. Y están los museos, el Maca, que está despegado, obviamente, con unas propuestas formidables. El Museo Rally, Casa Pueblo, y también el Castillo de Piria, en Piriápolis. En fin, hay para todos los gustos. Las galerías, ya les digo, están ofreciendo no solo obras de pintores actuales que ofrecen su arte, sino también muchas retrospectivas de autores nacionales que se pueden visitar en La Barra, en José Ignacio, en Punta del Este. La verdad que hay de todo.